A inicios de 1962, se pondría en marcha el mayor operativo de inteligencia generado por el gobierno norteamericano contra nación alguna. Conocida al principio como Operación Cuba, no tardaría en adquirir el nombre con el cual ha entrado en la historia, Operación Mangosta. Mangosta fue controlada personalmente por el presidente John F. Kennedy. El fiscal general, Robert Kennedy, sería el jefe tras bambalinas para quien la operación era una especie de vendetta por lo de Playa Girona. La CIA, por su parte, designó a William Harvey como jefe de la tarea W, la unidad de la agencia dentro de Mangosta. Como parte de la operación, fue activada la Oficina de Operaciones Especiales. La estación JM-Wave sería el centro principal de Mangosta. Como jefe es designado Theodor Chakley, el fantasma rubio de la CIA. Bajo la dirección de Chakley, la JM-Wave desarrolla contra Cuba un sinnúmero de operaciones de sabotajes, atentados y conspiraciones. Un solo propósito animaba la creación de tal engendro, eliminar a Fidel Castro y a la Revolución Cubana, generar acciones que justificaron una invasión directa. En la estación llegaron a operar entre 600 y 700 oficiales de caso y en su plantilla figuraron de 3.000 a 4.000 colaboradores o agentes cubanos. Teniente, la preocupación mató al gato. Y el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Problema? Teníamos localizada la banda del guajiro Hidalgo. Se nos hizo humo, se nos fue entre las manos. Ese carroncete está jeringando demasiado. Parece que se quiere llevar el show. Están haciendo lo contrario. Se están enterrando en el monte. Parece que están esperando algo. Tiene un corre para aquí, un corre para allá. No sé. Te voy a decir una cosa. Me parece que está pasando algo. Pues va a pasar. ¿Y qué puede pasar? ¿Una invasión? Con el objetivo de montar operaciones clandestinas en la isla, la agencia proponía crear la imagen de que existía un amplio movimiento popular de apoyo a la oposición, lo cual posibilitaría perfeccionar la capacidad operativa de la CIA al lograr el apoyo de la opinión pública en el exterior. Existiría, por tanto, un clima favorable que daría luz verde a operaciones abiertas. Mira, compadre, para mí hay mucha tibieza en esto. Mucho chuchuchú, bla, bla, bla. Pero ahora los mamás llenaba. Sí, de allá viene todo el apoyo. Mandan papelitos, para aquí, para allá. Pero no hacen nada, mano. ¿Y nosotros qué? ¿Que nos come el león? Cálmate, Calile. Si los allanos nos han metido, mano, es porque saben muy bien lo que hacen. Están esperando el momento que hay algo que suene bien que justifica una invasión. No creo que algo suene más que Girón. Y al lindo de la Casa Blanca se le aflojaron los pantalones, ¿oíste? Es verdad. Pero el tipo está buscando el desquite. Es cosa de moral. ¿Sabés que su prestigio quedó en juego? Lo de él es el prestigio. Pero nosotros el cocote. El cocotín, compadre. Mira. Mira cómo tienen a Tutopupo corriendo, peine, cerco. En cualquier momento le arranca la cabeza y nadie hace nada. Te voy a poner una buena. Mira. Estoy pitando. Y eso es malo para el negocio. Por estos días, viene un tipo de allá que trae instrucciones de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Dentro de los planes de la agencia se encontraba la infiltración de agentes con el objetivo de explorar las áreas seleccionadas con vistas a estudiar las condiciones operativas. Al unísono deberían crear redes clandestinas y de espionaje. Todo indican que es una operación bastante grande. Se están activando todos los grupos contravolucionarios, fundamentalmente los de Puerto Padre. Todo está claro. No por gusto. Algo gordo se está ataramando. Los informes que nos llegan de allá dicen que la CIA está moviendo su ficha y que tratan de darle orden a toda esa gusanera de aquí adentro. Tal vez estén preparando algo como en Jerón para meternos manos con todos los hierros. Claro. Los de allá están esperando para dar el salto. ¿Tanto como una invasión? No lo creo. La gente nuestra de allá está atenta y hasta ahora no hay indicio de eso. Pero sí es una operación en grande. Posiblemente sea una cadena de sabotaje y atentados. Sí. Esa puede ser la razón. Sí te soy claro. Para mí esa gente está esperando a alguien que viene de allá. Ese alguien trae instrucciones precisas y sabe bien claro lo que va a pasar aquí adentro. ¿Verdad que rodando las piedras se encuentran, carajo? Me ahorraron el trabajo porque ya los iba a mandar a buscar. Para nada bueno será. Aguántate. La red de espionaje se ocuparía de obtener todo tipo de información política, militar y económica, la cual sería remitida de inmediato a la base en los Estados Unidos. Hace unos instantes llegó el agente de los guardafronteras que al parecer entre las 03 y las 04 horas de la mañana se produjo una infiltración. Coño, si eso es lo que esperaban, chico. A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes tenían conocimiento de esa infiltración? No precisamente. Pero ahora mismo estábamos hablando sobre la posibilidad y buscábamos la razón y la táctica que está utilizando la contraevolución en estos días. Nos manda en cuenta la agitación que traen entre manos las bandas y sus organizaciones. Están esperando a alguien importante. Bien. Al parecer encontraron por dónde le entra el agua al coco. Ya en ese periodo están las tunas. Pepe Falcón, al frente de esta actividad, te decía Pupo, está atendiendo la sección Q en Oriente y atendiendo el tema de las bandas de alzado estaba el compañero Lenón Fajardo, que era el jefe de la sección de lucha contra bandas en Oriente. Estos compañeros jugaron un papel fundamental en el enfrentamiento a las 27 ganaciones contra revolucionarias que operaron en las tunas ocho bandas de alzado y operaron en ese periodo 1959-1965 tres redes de espionaje en este territorio. Esos compañeros también, aquí jugó un papel fundamental en ese periodo, sobre todo en el enfrentamiento a la banda de Estudio Pupo, el compañero Osiris Velázquez, que precisamente fue el compañero que atendía al agente Isidro. Entre las 03 y las 04 horas se produjo una infiltración por la zona de Los Morrillos. Al parecer una lancha rápida, una B-20, en una operación relámpago. De ella se bajó un hombre con una mochila portando un fusil M-1. Fue como lo describió el testigo. Apenas el hombre tocó la tierra, la lancha se marchó como un rayo. Según el testigo, el pescador, acto seguido, el infiltrado se adentró en el monte. Todo indica que en dirección de Chaparra. Claro, eso supone el testigo que no se atrevió a seguirlo, pero sí avisó rápido a los guardafronteras. ¿Tú ves? Esa sí es buena, papá. Alguien que venga a meterse aquí, aquí en la candela. Que venga. Pero no como todos los otros esos que vienen solamente a mandar. Porque para mandones se sobran. Oye, compadre, que tú siempre ves el dedo malo, siempre le estás buscando las cuatro patas al gato. Está bien, pero tengo mis razones. Vamos a hablar en serio. Haces falta que pongas a toda tu gente sobre aviso. Y sin decirle nada del socio de la CIA. Se vayan preparando y organizando bien. Puede que el tipo venga con cosas. Y puede que hasta le metamos mano a uno de esos centrales de aquí. ¿Te imaginas al Chaparra o al Delicia volando por los aires? Ahí, mi, mi, tico, esa gente se le acaba la zafra. Resultaba de suma importancia para la estación CIA un plan escalonado de sabotajes a las actividades de la zafra azucarera por ser esta el principal rubro económico de la nación. Se proponía además la organización de grupos contrarrevolucionarios en las cercanías de aeropuertos, centrales, centros de comunicación con el fin de realizar actos terroristas que dañaran la economía y contribuyeran a crear un estado de subversión interna para posibilitar el clima de inestabilidad tan necesario a sus planes. Eso nos está dejando tres interrogantes. ¿Quién es este señor? Segundo, ¿con quién o quiénes pretende contactar? Y tercero, ¿cuál es el objetivo principal de esa infiltración? Al menos se descarta la posibilidad de un sabotaje. Se bajó con una mochila y un fusil y eso indica que no trae explosivos. No creo que se descarte lo posible de un sabotaje. Bien pudieron descargar los explosivos en alguna parte. O bien hubo una infiltración anterior. Ya las cargas están situadas en diferentes zonas para cuando la infiltración de hoy ya los explosivos están ubicados. Resumiendo, no podemos echar a un lado que sea un posible sabotaje. A ver, estamos en presencia de un agente solitario o al menos se infiltró el solo y eso está dificultando nuestra operación. La información que tenemos del hombre es muy poca y eso fue lo que nos facilitó el testigo que por cierto es muy vaga la información. Muy general. Puede corresponder a cualquiera. Bien puede disfrazarse, quitarse la barba, ponerse, no sé, qué sé yo. y tomando en consideración la extensión de búsqueda entre Chaparra, Puerto Padre y Manatí. Es como buscar una aguja en un pajar. Aunque eso despeja un poco la incógnita, jefe, se trata de alguien que viene solo, que nadie lo ha recibido, que el hombre arranca para el monte. Quiere decir que ese hombre conoce bien, bien, bien la zona y tiene conocimiento del terreno. Ya vieron, estamos despejando las incógnitas. Se trata de alguien que se conoce bien la zona y que vivió por esos lugares y abandonó, por cierto, el país en épocas recientes. Alguien que ha sido preparado por la CIA y que no lo duden, tiene muy buena relación con la contrarrevolución aquí adentro. Alguien que están esperando y muy importante, debe ser un peje gordo. Bien, tenemos un agente de la CIA respetado por los acá adentro, que lo estaban esperando por estos días. Es alguien que se conoce bien la zona geográfica porque vivió en ella y también tiene a sus informantes que viene con instrucciones específicas para él. ¿Ves? No es poco, se está armando el rompecabezas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!